Somos los que jugamos, nosotros nos apasionamos, somos la familia, el aliento, la fuerza, porque sabemos perder, pero también sabemos ganar. Somos un equipo y queremos ser el número uno. Somos fútbol y estamos en RAM Copa Alianza. La paciencia demuestra en la cancha. ¡Juégatela! Alianza de Fútbol, pasión por la comunidad.